En pro del fortalecimiento de la calidad educativa en Venezuela, en el mes de abril se desarrolló un taller internacional sobre sistemas de evaluación de la calidad educativa, en la casa José Antonio Sucre en la ciudad de Caracas. La misma contó con delegados internacionales de diferentes países de América Latina y el Caribe. Este taller se llevó a cabo con el objetivo de sistematizar las políticas que se han implementado en América Latina y el Caribe, con miras al diseño, planificación y desarrollo de un sistema de evaluación de la calidad educativa en Venezuela. Siempre la evaluación educativa bien hecha, con un sentido pedagógico, con un sentido de mejora de la calidad de la educación, es útil justamente para ayudar a conocer, a obtener más información sobre el sistema educativo, indudablemente para su mejora, es lo que todos queremos. Todos los representantes internacionales, felicitaron al presidente Nicolás Maduro y al ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, por la implementación de la consulta nacional por la calidad educativa realizada en el año 2014. Todos los invitados internacionales felicitaron al presidente Nicolás Maduro y al ministro Héctor Rodríguez por la consulta por la calidad educativa. Dicen que en ningún país del mundo se ha hecho una consulta de tal magnitud, una consulta de tal envergadura, que además permite con todos los datos recogidos, con más de 7 millones de personas consultadas, permite recoger todos los fundamentos necesarios, fundamentos y conceptos necesarios para el diseño de los currículum y para los sistemas de evaluación. La propia consulta por la calidad educativa nos exhortó al diseño de un sistema de evaluación y es el reto que tenemos en los próximos meses. La evolución que ha presentado la educación en Venezuela en los últimos 15 años de revolución ha pasado hacia la conquista de grandes logros. La inclusión como criterio fundamental de la calidad ha sido uno de los más significativos.